Desperte, ya no estás Intente darle marcha atrás ¿Cómo quieres que te olvide y pueda continuar? Si juraste darlo todo y solo sé que te vas ¿Qué diablos tengo que hacer para borrar los recuerdos de tu piel? ¿Hasta cuándo lloraré mientras te olvido? ¿Qué diablos tengo que hacer para salvar las heridas y el dolor? Que no me dejan ver ¿Qué diablos tengo que hacer? Me perdí con tu adiós Me quedé solo y sin control Te llevaste mis palabras, sigo sin hablar Me vuelvo loco imaginando ¿Qué volverás? ¿Qué diablos tengo que hacer para borrar los recuerdos de tu piel? ¿Hasta cuándo lloraré mientras te olvido? ¿Qué diablos tengo que hacer para saber las heridas y el dolor que no me dejan ver? Y no lo puedo entender ¿Qué diablos tengo que hacer para vivir si estás ausente? ¿Qué diablos tengo que hacer? ¿Qué diablos tengo que hacer para borrar los recuerdos de tu piel? ¿Hasta cuándo lloraré mientras te olvido? ¿Qué diablos tengo que hacer para salvar las heridas y el dolor que no me dejan ver? ¿Qué diablos Hehe ya? Y yo lo puedo entender ¿Qué diablos tengo que hacer? Ayay... 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 Ayaya... Ayay... Gracias por ver el video.